muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con plumas y esta vez hemos llegado ha llegado el gran día el gran día en el que voy a enseñarles cómo hacer un gallinero paso a paso completamente gratis esto es gratis es para todas las personas que quieren hacer un gallinero veo que en youtube no hay ni un vídeo básicamente explicando esto así que yo voy a traerles aquí un vídeo completo de cómo hacer un gallinero este vídeo va a consistir pues esa construcción va a consistir en tres partes la primera parte la primera parte vamos a hacer el piso esta primera parte lo van a hacer las personas que quieran es opcional ya que vamos a hacer un piso de cemento hay personas que no pues no les gusta el piso de cemento y le dejan el piso tal cual como está de barro si quieres dejar el piso tal cual como está de barro te puedes saltar este paso y pasaría a la segunda parte que es donde vamos a hacer básicamente la estructura de todo el gallinero y luego en la tercera parte vamos a montar lo que es el techo vamos a hacer las puertas vamos a poner la malla y pues etcétera 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 en este momento van a estar apareciendo todos los materiales que vamos a utilizar en esta primer parte la segunda parte van a aparecer los materiales que vamos a utilizar la segunda parte la tercera parte van a aparecer los materiales que van a utilizar en la tercera parte así que pues para que sepan qué material vamos a utilizar en todos todos todas las partes tienen que verse los tres vídeos así que bueno gente solamente es eso vamos a iniciar de una vez con todas justo en este momento está apareciendo en pantalla los materiales que vamos a utilizar en esta primer parte primero para hacer este piso lo que vamos a utilizar básicamente va a ser la arena que ya aparece en pantalla y vamos a utilizar estos ladrillos lo que vamos a hacer es una construcción bastante amplia va a estar de este palito que ustedes ven aquí hasta este palito que ven acá hasta acá y hasta aquí así que primero tenemos que primero hacer la mezcla de todo el material que vamos a utilizar así que para hacer la mezcla solamente necesitamos la arena y necesitamos el cemento y pues claramente también vamos a necesitar agua como vamos a saber qué tanto cemento y que tanta arena le vamos a poner bueno por cada tres balde que echemos de arena vamos a echarle un balde de cemento si eso es lo ideal pero puedes echarle cuatro baldes de arena y un balde de cemento pero tienes que tener en cuenta que va a quedar un poco más pobre el cemento que vamos a hacer en el piso en este caso pues va a ser de esos baldes va a ser un balde bastante grande así que yo voy a echar aproximadamente 5 o 6 baldes y pues voy a ver qué tanto cemento voy a ponerle pero ustedes ya saben cómo se pueden guiar dependiendo el tamaño del galleno que ustedes van a hacer porque recuerden que todos no tenemos el mismo espacio hay personas que tienen una pasión mucho más grande o hay personas que tienen una pasión mucho más reducido así que como no se sabe cuál es el tamaño de cada quien vamos a hacer esa metodología por cada tres baldes un balde de cemento y luego le echamos agua hasta que la mezcla se vea como les voy a mostrar en este momento y bueno eche aproximadamente seis baldes seis baldes de este tamaño seis baldes de este tamaño y para esto voy a echarle básicamente este un poco menos que este cemento así que pues básicamente eso es para preparar la mezcla y poder hacer el piso pues no va a ser tan grueso por esa razón no hay tanta arena ni tanto cemento no va a ser tan grueso va a ser delgado simplemente para que lo suficiente para que la gallina pueda estar y lo suficiente para que no se parta así que bueno solamente es eso ahora voy a proceder a echar lo que viene siendo el cemento pero para eso antes de echar el cemento tenemos que regar bien la arena para poder echar el cemento encima y poder mezclarlo bien y luego echarle el agua listo ya tenemos básicamente la arena y el cemento aquí ahora pues con la pala vamos a regar el cemento y vamos a mezclar toda esta arena y este cemento y pues listo ya he mezclado lo que viene siendo el cemento y la arena y ahora solamente queda poner básicamente lo que es el agua por esa razón vine y traje esta agüita que tengo por aquí y vamos a echarla acá vamos a echar eso si de pronto vemos que falta le echamos un poco más hasta que quede perfecta la mezcla y luego ahora si empezamos a rellenar todo este sitio para que quede con básicamente el piso de cemento y luego lo que vamos a hacer es pegar lo que es básicamente el ladrillo que tenemos por aquí listo entonces voy a proceder echarle el agüita y voy a empezar a mezclar el agua y todo eso para que quede una mezcla bien hecha y pues bueno gente ya terminé de mezclar todo esto miren que casi ni se ve pero bueno ahí está mezclado ya todo todo el cemento está bien mezclado ahora lo que voy a hacer porque recordemos que tengo que pegar algunos ladrillos en la mano las tengo súper sucia pero bueno recordemos que tengo que pegar algunos ladrillos entonces voy a sacar una parte de este cemento para pegar los ladrillos más adelante pues básicamente lo voy a hacer ahora mismo apenas acá la plancha voy a montar los ladrillos ahí mismo para que se peguen directamente y entre medio voy a echarle la mezcla que voy a sacar aparte entonces veo que es poca poca mezcla entonces lo que voy a hacer es hacer básicamente un piso muy delgado no va a ser tan grueso que digamos lo necesario para que uno pueda caminar y todo para que no se me parta más adelante pero bueno vamos a ver cómo como sale listo entonces aquí ya está todo voy a sacar un pedazo un poco de mezcla en la parte voy a echarla en este baldecito aquí voy a echar un poco de mezcla y seguimos en lo que vamos a hacer ahora básicamente es regar todo esto pero pues bueno ya sabemos de a dónde de aquí allí luego de aquí hasta aquí nos vamos a regar de cemento en todo esto y pues básicamente van a ver todo el proceso vamos a ir regando pero sin antes no sin antes primero hacer ir poniendo como unos un pedazo de madera por aquí un pedazo de madera por aquí en los bordes para que así cuando echamos el cemento el cemento no se riegue para allá ni nada por el estilo sino que se quede justo donde queremos que quede si entonces vamos a poner esos pedazos de madera y ya volvemos y pues bueno miren cómo quedó básicamente ya lo que hice fue poner madera en el alrededor para que no se vaya a regar básicamente el cemento cuando lo eche si solamente alrededor solamente para que no se riegue el cemento no importa cómo esté la madera miren como aquí básicamente de este grueso quiero poner el piso de este grueso si no va a ser tan grueso y tampoco pues tan delgado que digamos así que pues vamos a empezar a regar todo este cemento que tengo por aquí y vamos a ir aplanando todo esto con este con esta no sé cómo le dicen en sus países esto es para ir aplanando e ir poniendo el piso derechito si esta herramienta pero bueno listo vamos a empezar vamos a grabar absolutamente todo recuerda que esto es un paso a paso y continuemos y pues bueno gente miren lo que hice básicamente lo que hice fue esta parte lo tenía hasta acá no el gallina no va a seguir quedando hasta acá pero lo que hice fue el cemento que va haciendo básicamente el suelo le corrí el pablo y voy a quedar solamente esta parte con cemento el lado de acá lo voy a rellenar de solo arena para que la gallina esté en bañando y pues todo eso van a ver cómo va a quedar de bonito todo esto así que pues bueno vean vamos a seguir con esta parte que nos falta y Gracias por ver el video. Excelente, listo. Ya tenemos todo preparado, listo. Bueno, ya hicimos esa plancha. Ya no tiene que ser perfecta, simplemente que pues se había. Bueno, quedó bastante grueso. Quedó algo así de grueso. Quedó bien grueso porque pues pensé y dije no, pues yo podría haberlo hecho hasta acá, ¿no? Pero iba a quedar demasiado delgadito y pues si yo iba a entrar, iba a estar limpiando y todo eso, puede que se rompa y pues haya perdido dinero. ¿Sí? Pues ahora lo único que falta básicamente es poner los ladrillos, pues la hilera de ladrillos que tenemos que poner, ¿no? Bueno, los pollos ya empezaron a cansar todo esto. Miren como ya pisaron por ahí y bueno, vean. Pero bueno, aquí tenemos el ladrillo y vamos a ir poniendo uno por uno los ladrillos. Vamos a poner una hilera y pues vamos a ver cómo nos va. Y pues básicamente vamos a ir poniendo los ladrillos así, ¿sí? Uno al lado del otro, pero vamos a dejar un espacio para que luego, pues teniendo en cuenta que ya dejamos un cemento aparte, una mezcla aparte en un balde ya, si se acuerdan. Y pues ese cemento vamos a irlo poniendo en medio de estos ladrillos. ¿Podría ponerlo juntos? Sí, pero no quiero hacer eso, aunque lo estoy dudando. Pero bueno, así, justo como está aquí, vamos a ir poniendo las hileras de ladrillos hasta darle la vuelta completa a todo el gallinero. Pues bueno, gente, ya pegamos los ladrillos de esa parte de allá y ahora vamos a proceder a pegar los ladrillos que vienen en esta parte. Todo este sector, todo este sector, todo ese sector. Listo, miren cómo va quedando este gallinero. De este tamaño va a quedar. Para alguno puede que sea muy pequeño, pero para mí la verdad es bastante grande. Listo, entonces va a quedar así. Ahora lo único que tengo que hacer ahora básicamente sería coger este cemento que tengo por aquí e irlo poniendo en medio de los ladrillos. Aún está todo fresco, entonces como veo que tengo poquito cemento, lo que voy a hacer es unir los ladrillos, ¿sí? Poner uno muy junto al otro. Los voy a pegar. Los despego un poquitico y los pego bien, así. Y luego con un esmalte de pronto que haga de cemento, cierro todo estos espacios. Va a quedar mejor, ¿sí? Y pues esto lo estaba pensando hacer, pero creo que como no voy a hacer un muro muy alto, si fueras un muro alto, esto sí tendría que hacerlo, los espacios. Pero como no voy a hacer un muro tan alto, entonces creo que los espacios tendría que quitarlos. Pues no sé. Si ustedes quieren pueden dejarlo así. Ya es opción de cada quien, ¿sí? Y como lo vean. Y pues bueno gente, ya hice lo que pues les decía, que era pues básicamente unir todos los ladrillos. Y pues creo que es la mejor decisión que pude haber tomado. Pues sí, porque no solo me ahorra trabajo, sino que también me ahorra lo que viene siendo cemento, pues mezcla, ¿sí? Imagínense, pensé que no iba a quedar nada, pero mire todo lo que quedó. Eso quiere decir que sí estuvo bien lo que hice, ¿sí? Entonces, básicamente lo único que hice, como esto todavía está básicamente recién hecho, esto está todo blandito aún. Simplemente se acaba y lo iba uniendo, lo iba uniendo, lo iba uniendo, lo iba uniendo y listo. Miren cómo está. Está firme, todo firme. Solamente hay que esperar que seque todo esto. Y ahora sí, vamos a iniciar con la estructura de nuestro gallinero. Recuerden, este capítulo muchos pueden decir que no, que solamente está haciendo un suelo. Pero no es solamente un suelo, es el piso en el que van a estar las gallinas. Una de las cosas más importantes. Hay dos cosas importantes. La primera, el techo donde ellos van a dormir, el techo que no les puede estar cayendo agua. Y la segunda es el suelo donde ellos van a estar. Eso es muy importante. Y no solo eso, sino también las paredes, pero eso, las paredes ya son adicionales. Seguridad, ¿sí? Así que, bueno, bueno, en el próximo video, en el segundo capítulo, en el segundo episodio, lo que vamos a hacer es la estructura completa del gallinero. Estructura esquelética, o sea, toda la estructura de madera, toda la vamos a hacer. Y en el tercero, vamos a poner el techo, vamos a hacer la puerta y vamos a ponerle la malla solamente. El tercero simplemente son retoques finales, pero la estructura y el piso es lo más importante por ahora. Así que, bueno, gente, esto ha sido el primer capítulo. Espero les haya gustado. Recuerden que si llegamos a 300 likes, lo subo inmediatamente el segundo capítulo. Cuando llegamos a 300 likes, si llegamos a 300 likes, lo subo inmediatamente el segundo capítulo. De lo contrario, pues lo subiría tres días después, ¿sí? Y pues básicamente esto ha sido todo, gente. Espero te ha gustado. Dale like, mire cómo está quedando de bien esto. Lo único que tengo que hacer ahora simplemente son retoques. ¿Qué retoques tengo que hacer yo? Básicamente, solamente estos pequeños espacios cogerlos con el... Este, vamos a ver si lo encuentro, porque lo perdí. Por acá está. Este herramienta que tengo por aquí, acá en el lugar donde yo vivo, se llama palustre, ¿sí? Con esta herramienta, o pueden hacerlo con un palito, con lo que a ustedes les quede cómodo, con cualquier cosa. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es ir cogiendo lo que es mezcla o la mezcla que nos quedó, e ir llenando estas partecitas, ¿sí? Irla rellenando e irla llenando por completo, ¿sí? Irla llenando por completo, para que no quede nada de huecos, ni nada de cosas, y no puedan entrar lo que son bichos, nada, ningún bicho puede entrar, ¿sí? Y esto básicamente lo vamos a hacer en todos, en todos, 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 para que así quede más seguro el gallinero y no pueda entrar ningún bicho. ¿Podemos dejarlo así? Claro que sí. Ahí no puede pasar un bicho grande ni nada por el estilo. El bicho grande no va a pasar, ¿sí? Así que podemos dejarlo así. Es probable que lo deje así, sí, pero en un futuro puede que lo rellene, pero por ahora lo voy a dejar así. Ahora solamente voy a esperar que seque, pues para mí es el próximo día, para mañana ya sería, y para ustedes básicamente es lo que me demora estudiando el segundo capítulo. Y listo, hacemos estructura y ya casi terminamos nuestro gallinero. Esto es lo más engorroso. De aquí para allá ya son cosas muy, muy fáciles, además de la estructura, ¿no? Pero ya son cosas muy fáciles. Así que bueno, gente, espero que te haya gustado. 300 likes y subo inmediatamente el segundo capítulo. Y pues solamente es eso, gente. Hasta la otra. Chao. 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 Chao.